¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano? ¿Usted tiene claro en qué estado está su hígado? Bueno, la pregunta es porque el tema de hoy es ese, el hígado, pero en particular lo que llamamos el hígado graso, que en muchos casos es realmente peligroso y desde luego preocupante. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueliando con vos, la conversada de los finales de las tardes en Telemedellín, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Qué rico que usted está ya conectado con nosotros. Y nosotros aquí esperándolo para que llamen a nuestra línea telefónica 268-6033 y pueda hablar con el especialista en el tema de hoy. Vamos a hablar entonces sobre el hígado, el hígado no graso. Vamos a entender que todo tiene que ver con el estilo de vida. No tenemos que esperar a estar muy enfermos. Podemos cambiar muchísimas cosas en nuestra vida, nuestros hábitos para estar siempre bien y tener una vida en equilibrio y balanceada. También es importante ser precavidos. No con el consultorio, tenemos ya la cita médica. Aquí siempre les damos unas pautas y el especialista les puede dar unas pautas, pero ustedes deben ir donde el médico. Esta es la recomendación más grande cuando tenemos Parihueliando de salud. También les queremos contar dónde estamos porque estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Esta es la carrera 43F 1860. Entonces, ya muchos saben que aquí hay un parque muy lindo. Hoy el día está precioso. Pueden venir a hacer sus pícnics. También tenemos unos contenedores para que vengan a almorzar o a pasar la tarde. A las 5 de la tarde, 5 y media, están cerrando los contenedores. También tenemos el Tour Telemedellín. Muchísimas personas en Medellín no saben que tenemos este tour y que aquí hay unas actividades interactivas donde usted puede ver cómo se hace la televisión. Bueno, Luis Alirio, usted ya me va a contar las luicefemérides, pero ahorita me dice también cómo está su hígado. Esa pregunta estaba bien interesante. Las luicefemérides. Hoy es 14. Luis, el micrófono, ¿dónde lo dejaste? Eso. Perdón. 14 de marzo de 2018. Vea. La herramienta de trabajo. Mire, esta madrugada falleció el científico Stephen Hawking. Sí, señor. Famoso físico, cosmólogo, astrónomo y matemático británico. Considerado por muchos como el científico contemporáneo más importante del mundo. Pues, y comparado con Albert Einstein, que Albert Einstein fue considerado el científico más popular del siglo XX. Pues, pues Stephen Hawking está por la misma altura. Nació el 8 de enero de 1942, cuando se cumplió el aniversario número 300 de la muerte del astrónomo y físico Galileo Galilei. Y para algunos hay alguna señal ahí. Y es curioso también que falleció en el año, digamos, que cumpliría años Albert Einstein. En el día que cumpliría años Albert Einstein, Einstein, digamos. En 1879, el 14 de marzo, nació Albert Einstein, físico alemán de origen judío, autor de la teoría de la relatividad. Y digamos que Hopkins y él tuvieron muchísimo que ver el desarrollo de la ciencia en el siglo XX. En 1883, el 14 de marzo, falleció Karl Marx, Carlos Marx, filósofo, sociólogo, economista y escritor alemán. Padre con Federico Engels, del socialismo científico, el comunismo moderno, el marxismo y el materialismo histórico. Su libro, pues, más conocido, El Capital. Y hoy es el día del número pi, el 3-14-16. Ay, cómo me dio de Lidia. Me dio mucha Lidia a usted. Recordemos que el número pi, 3-14-16, es la relación de una circunferencia y su diámetro. Es un número muy utilizado en matemáticas, en física y en ingeniería. El día del número pi, este es un día científico, definitivamente. Y Stephen Hopkins muere precisamente hoy, 14 de marzo, a los 76 años de edad. El mundo está lamentando, todo el mundo, la muerte de este hombre. Y siente uno que la ciencia queda un poco huérfana. Natalia. Muchísimas gracias por las efemérides. Y es increíble cómo él se fue en contra, digamos, de la religión, pero participaba, por ejemplo, en la reunión de científicos del Vaticano. Bueno, entonces, qué pena que ese se apunte rápidamente, pero me parecía un gran cuestionamiento, la ciencia y la religión que tanto nos interesa a nosotros en Colombia. Vamos a presentar entonces al invitado. El invitado del día de hoy es hepatólogo, es Luis Guillermo Toro, médico general, internista, hepatólogo clínico y de trasplante de la Universidad de Antioquia, aspirante al título de magíster en Economía de la Salud. En el momento se desempeña como director de la Unidad Funcional Integrada de Enfermedades Digestivas de los hospitales de San Vicente Fundación, Medellín y Río Negro, y también hace parte del equipo de trasplante hepático de la fundación. Entonces, qué rico que aprovechemos al invitado del día de hoy, le hagamos muchísimas preguntas con nuestra línea telefónica 268-6033. Doctor, Pariveleando con vos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes para todos los televidentes. Doctor Luis Guillermo Toro, hombre, mira uno toda la información que hay relacionada con el hígado y se da cuenta que es casi el órgano del cuerpo que más deberíamos mimar y sin embargo es el que más duro le damos. Definitivamente el hígado es un órgano importantísimo en toda la economía de nuestro organismo. Creo que usted tiene toda la razón, la idea es que deberíamos aprender a cuidar al hígado y deberíamos saber que todos los estilos de vida saludables y que la importancia del ejercicio, de la dieta, se hace fundamental en que nuestro hígado permanezca sano. Entonces eso, la dieta, el ejercicio, es estilo de vida que tenemos que tener como todos los días, como una rutina, como un hábito. ¿Por qué? Porque es el hígado que tiene las toxinas y hay que limpiar todo eso. ¿Cómo se integra en el estilo de vida y el hígado? Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy importante que se llama el hígado graso. En este momento el hígado graso es una patología muy prevalente en nuestro medio. La principal causa del hígado graso ahora es la obesidad, el aumento de peso, los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo con lo que todos estamos viviendo. Se dice que aproximadamente el 30% de la población mundial puede sufrir de hígado graso y el problema de esto radica en que hay un cierto porcentaje de esto que más o menos es el 30% también que tienen ya hígado graso con inflamación. De ese 30% que tienen hígado graso con inflamación, hay un porcentaje más bajo que pueden seguir progresando y pueden en última instancia desarrollar una enfermedad que es muy grave y que en última instancia puede ser una enfermedad terminal que se llama la cirrosis. Entonces, es como un espectro de toda la enfermedad y al inicio de ella está siempre la vida saludable. Pero entonces, cuando el hígado es graso, ¿quiere decir que no bota las toxinas? ¿Qué es lo que está pasando en ese hígado? No, la idea es la siguiente. Simplemente hablamos de hígado graso cuando el hígado se empieza a llenar, a infiltrar de material graso. Esa grasa no solamente la tenemos en el hígado, sino que la podemos tener en muchos otros órganos. Es una expresión visceral de la grasa, pero es la que tenemos también a nivel abdominal. Incluso algunos estudios han demostrado que esa grasa abdominal son las que más riesgos cardiovasculares nos pueden ayudar o nos pueden presentar. La idea es que la grasa puede inflamar el hígado y esa inflamación empieza a hacer cicatrizaciones y cicatrizaciones y cicatrizaciones y esas cicatrizaciones lo que van haciendo es que van dañando el hígado, van dañando su configuración, van dañando su función y en última instancia lo que vamos a desarrollar es una enfermedad como la cirrosa. Pero a ver, hígado graso, ¿significa que la grasa envuelve al hígado o se concentra en alguna parte del hígado un montón de grasa? ¿Qué es lo que está pasando en el hígado? Realmente el hígado graso es un diagnóstico histológico. O sea, es cuando logramos ver gotas de grasa, por decirlo así, en la pieza de patología. O sea, uno tiene algunas maneras de inferir que el paciente tiene hígado graso, por ejemplo, la ecografía, algunas otras imágenes como la resonancia o la tomografía, pero el diagnóstico se vuelve histológico. Una biopsia hepática que te diga cuánta grasa puede tener el hígado y qué grado de inflamación tiene. Doctor, ¿qué es histológico, por favor? Histológico es el estudio de la célula. Básicamente lo que te quiero decir aquí es que la manera de acercarnos nosotros a esta enfermedad es muchas veces con una biopsia donde la mandamos a revisar por una persona experta, que en este caso es el patólogo. El patólogo es el que se encarga de estudiar como las piezas histológicas y él nos va a dar un acercamiento, un diagnóstico en base a esa muestra tan pequeñita que puede ser incluso de menos de un centímetro. Pero venga, ¿es grasa que el hígado no puede procesar, no alcanza a procesar o qué? No, no es grasa que el hígado no alcanza a procesar, es grasa que se va acumulando dentro del hígado. Dentro de todo el contexto de enfermedad metabólica, hablemos de aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, diabetes, obesidad, el paciente empieza a tener depósitos de grasa en diferentes partes de su organismo, ¿cierto? Es el paciente que empieza a aumentar el perímetro abdominal, el gordito que llamamos, que tiene como ese aumento de la grasa a nivel abdominal. Pero resulta que esa grasa también puede ser grasa visceral, empieza a meterse dentro de algunos órganos, dentro de ellos el hígado, el páncreas. El problema de todo esto es que cuando se mete dentro del hígado y esa grasa produce inflamación, ¿es qué? La enfermedad de evolución. Pero si uno tiene el hígado graso, ¿uno siente algo, alguna sensación, le hace pensar que lo pueda tener? No, esta es una enfermedad que realmente es muy silenciosa. O sea, algunos describen que uno puede tener una sensación vaga de dolor como debajo de la costilla derecha, como una sensación de algo que no es de uno. O sea, me explico, tú generalmente no sientes que tienes una uña hasta que no te golpeas en una mesa, ¿cierto? Entonces, el paciente va a la consulta y dice, no, es que tengo un dolor vago debajo de la costilla. Es lo más frecuente, pero realmente es una enfermedad que es muy, muy asintomática. Hay hígado graso no alcohólico. ¿Cuál sería la diferencia entre el no alcohólico y el alcohólico? Empecemos con el no alcohólico. Entonces, uno tiene que poder establecer qué tiene su paciente, ¿cierto? Entonces, tenemos que dividir la enfermedad por hígado graso en enfermedad por hígado graso alcohólica y enfermedad por hígado graso no alcohólica. La enfermedad por hígado graso alcohólica es la que está relacionada con el consumo de licor. Se dice que el paciente que tiene un consumo de licor superior en los hombres, superior a 30 gramos al día y en las mujeres superior a 20 gramos al día, tiene un factor de riesgo importantísimo para desarrollar hígado graso. Te traduzco eso. Más o menos 10 gramos son una toma de cada licor. Por ejemplo, una copa de aguardiente, un vaso de vino, una cerveza, una copa de whisky. Eso equivale más o menos a 10 gramos. Entonces, estamos hablando que en una mujer dos tomas completas de un trago al día. En el hombre tres, proporcionan un factor de riesgo importantísimo para desarrollar hígado graso de origen alcohólico. Por el contrario, el paciente que tiene hígado graso de origen alcohólico, ya lo estamos excluyendo del consumo de alcohol. O sea, ese hígado graso se está produciendo por alguna otra cosa que no tiene que ver con el consumo de licor. ¿Y qué son esas otras cosas? Entonces, ahí empiezan las enfermedades metabólicas de las que estamos hablando ahora. La diabetes, el problema de colesterol, de triglicéridos, los problemas tiroideos. Tenemos también los pacientes con aumento de peso, la obesidad. Muy bien, empezamos apenas a explicar qué es lo que es el hígado graso. Los estamos esperando ustedes con nuestra línea telefónica 268-6033. Y ustedes nos esperan ahí en su televisor porque ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. La enfermedad de hígado graso y todo lo que implica. Este es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con Voz. Vamos a Robledo, Luz Bedoya. Buenas tardes. Luz Bedoya. Buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Aló. Adelante. Buenas tardes. Ay, doctor, es tan amable. ¿Cómo está? Bien. Para darles un cordial saludo a todos de ahí. Ay, doctor, es tan amable y me dice que por qué a la persona, hay personas que se le engrandece el hígado y recoge como una rema que es que por los lados. ¿Debido a qué? ¿Y por qué a un señor le sacaron un quiste con un cáncer? ¿Y le están haciendo quimio? Siendo que no tiene pues ya es que nada. Gracias, doña Luz. Luz Bedoya, en Robledo, muchas gracias. Bueno, Luz, gracias pues por tu llamada. Lo primero que tengo que decir es que el aumento del hígado lo conocemos nosotros como hepatomegalia. Esto se debe a múltiples causas. Dentro de ellas también podemos hablar que el depósito de grasa, en este momento lo que estamos hablando de hígado graso, puede hacer que se aumente el tamaño y sea una de las múltiples diagnósticos diferenciales. Hay muchos otros, enfermedades infiltrativas que van dañando el hígado, por ejemplo el linfoma, otras que se conocen como sarcoidosis. El hígado es como una parte fundamental de la llegada de la circulación en el organismo y cualquier cosa que altere la circulación o cualquier cosa que altere, esa llegada ahí nos puede aumentar el tamaño del hígado. En relación a tu otra pregunta, es muy difícil establecer por qué le están haciendo o no le están haciendo quimioterapia porque deberíamos definir cuál es la enfermedad que tiene, la enfermedad maligna que tiene y en relación a esta definir cuál es el tratamiento adecuado. Doctor, usted está hablando ahorita, perdón Luis, de las enfermedades, unas enfermedades como hermanas o que se van dando cuando hay un hígado graso. Entonces, cuando tenemos hígado graso hay otras enfermedades que afectan, las afectan al hígado graso, al hígado o es al revés. En este momento la sociedad científica pretende incluir el hígado graso como parte de un conglomerado de enfermedades que se llama síndrome metabólico, es decir, que sea uno de los puntos para poder clasificar esta entidad. El síndrome metabólico está dado por una concurrencia de algunas entidades, dentro de estas tenemos la intolerancia a los carbohidratos, es decir, el azúcar en la sangre elevada, tenemos la alteración en los lípidos, dislipidemia, aumento del colesterol, de los triglicéridos, tenemos la obesidad central que se convierte en un factor de riesgo importante. Entonces, todo eso lo que hace hablar es que el hígado graso es una enfermedad metabólica que trata de reunir todo esto. O sea, si tú tienes una diabetes y estás mal controlada, si tienes el colesterol y no lo has logrado controlar, muy posiblemente el que va a estar sufriendo toda esta entidad va a ser el hígado. Usted mencionaba ahora, o por pregunta de Natalia, hay hígado graso que no está relacionado con el alcohol y otro que sí está relacionado con el alcohol. ¿Cuál es el más común y el más peligroso? Realmente los dos pueden ser peligrosos, ¿cierto? El problema grande radica en que el hígado graso alcohólico es porque vos estás consumiendo alcohol. Entonces, muy posiblemente esa enfermedad va a progresar y va a progresar y va a progresar porque los pacientes no se hacen conscientes de que el alcohol está dañando su organismo. Entonces, lo mismo que pasa con la enfermedad por hígado graso no alcohólico, va a pasar con la enfermedad por hígado graso alcohólico. ¿Qué es lo que pasa con el licor y esa reunión de grasa en el hígado? ¿Por qué? El licor causa daño en múltiples niveles, daño celular, va produciendo cambios estructurales en el hígado, va haciendo que el hígado vaya teniendo cicatrizaciones. O sea, cada que uno toma licor, el hígado se va llenando de cicatrices y cicatrices y cicatrices y en última instancia esas cicatrices cuando usted no para el consumo de licor a tiempo. Esas cicatrices se establecen y se vuelven ya como muy permanentes, por decirlo así. Y es cuando el hígado empieza a disminuir de tamaño y se considera que tiene una enfermedad o una cirrosis. Vamos avanzando. ¿Y esa es la cirrosis? ¿Y esa es la cirrosis? ¿Esas cicatrices son las que producen la cirrosis? Las cicatrices en última instancia son las que te van a determinar el daño hepático y te van a producir la cirrosis. Vamos avanzando, doctor, en la enfermedad y aún no sabemos específicamente cuáles son los síntomas. De pronto los televidentes se están preguntando, bueno, y entonces, ¿cómo sé si lo tengo o no lo tengo? ¿Cuáles serían esas señales para que las personas que tengan estos síntomas estén alertas y vayan donde el médico? Y hoy tengan la oportunidad también a usted de preguntarle con nuestra línea telefónica 268-6033. Pues por lo que ha dicho hay que hacerse un examen. Realmente. ¿Pero qué sienten ellos o qué los tiene que alertar? ¿Cuáles serían como esas alertas? Es una enfermedad completamente asintomática. Y como te decía, la gran mayoría de los pacientes solamente tienen hígado graso sin inflamación. O sea, son pacientes que posiblemente no van a desarrollar cirrosis o no van a desarrollar una enfermedad más compleja, pero que hay que intervenir en ellos y en sus hábitos de vida. Tenemos una llamada desde Prado Centro de Jorge Ortiz. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Parigüeleando con vos. Qué bueno. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Dianita es? Natalia. Natalia. ¿Dianita la directora? ¿Qué programa tan bueno tienen ustedes, hombre? Para felicitarlos primero que todo por este programa y lógicamente al doctor. Muchas gracias, Jorge. Adelante. La pregunta es, si una persona que toma muchos medicamentos, que toma para varias cosas, esto puede llegar a sufrir del hígado graso esto, ¿y qué se debe hacer? Porque, por ejemplo, la persona, es que si tomo chocolate me hace daño, es que si tomo tal cosa me hace daño. Y no, eso es por lo que toma tanta droga. Yo quiero saber eso. Claro que sí. Don Jorge, muchas gracias por parigüelear con nosotros, doctor. Buenas tardes, Jorge. Pues tu pregunta es muy, muy pertinente. La idea es que hay ciertos medicamentos que van a inducir la posibilidad de hígado graso. En las mujeres, algunos medicamentos que se usan como quimioterapia para el cáncer de mama. En los pacientes que sufren de epilepsia, algunos medicamentos para esta entidad. Pero, por lo regular, los medicamentos que consume la gente en su vida diaria para los procesos de hipertensión, diabetes, de lipidemia, lo que nos están ayudando es a controlar estas entidades y, en última instancia, a disminuir la posibilidad de hígado graso. Ahorita decíamos, muchos pacientes que sufren hígado graso, sufren hígado graso es porque tienen hipertensión o diabetes. Si tú controlas la enfermedad, la posibilidad de que mejores el hígado graso es fundamental, es muy importante eso. Hablando de medicamentos, ¿qué pasa con el acetaminofén, que es tan común? La gente incluso se lo automedica. Lo digo por un informe periodístico que alguna vez escuché, que vi en televisión, que hablaba del abuso del acetaminofén y las implicaciones que puede tener hepáticas. Realmente, el acetaminofén es de los medicamentos más seguros que tenemos los hepatólogos. Nosotros utilizamos acetaminofén incluso en pacientes con enfermedad hepática muy avanzada o pacientes que van a ser trasplantados o después del trasplante. El problema del acetaminofén es dosis dependiente. Es decir, las intoxicaciones por acetaminofén se dan por sobredosis. Si uno el acetaminofén lo toma porque tiene, no sé, un dolor de cabeza y tomas una dosis regular por uno a dos días, no te va a pasar nada generalmente. Lo que sí hay que decir es que hay ciertos pacientes que son más predispuestos a la toxicidad del acetaminofén. Por ejemplo, el paciente que toma licor. Ese paciente que toma licor, como ya tiene un daño estructural del hígado, como tiene inducción de algunas enzimas hepáticas, tiene mayor posibilidad de desarrollar toxicidad por acetaminofén con dosis menores a las que la pudiera desarrollar una paciente normal. Doctor, nosotros hacemos maridajes muy especiales cuando tomamos licor. Entonces, aguardiente con chicharrón, con morcilla frita, con patacones, ¿eso también es malo para el hígado, nuestra cultura, que utilizamos tanta grasa y agregarle además licor? Cuando vas a un hepatólogo, o muchos de mis pacientes en la consulta me preguntan cuál es el mejor licor. ¿Cierto? Entonces, lo primero que hay que decir es que no hay licor bueno. Realmente, esa concepción de que tomar whisky es menos peligroso que tomar aguardiente, eso realmente no tiene nada que ver. Pero cuando vos mezclas alcohol con grasa, los daños son mucho más altos. Bueno, y también hablando entonces como de este licor, cuando la persona está tomando y ya le caen muy mal los tragos, ¿eso ya es de pronto una alerta como que el hígado no está funcionando bien? No necesariamente tiene que ser una alerta. Siempre, siempre hay que insistirle a los pacientes que deben de tratar de suprimir el consumo de licor. Es el pilar fundamental en el manejo de cualquier enfermedad hepática. Si tú tienes una hepatitis B, una hepatitis C, un hígado graso, una cirrosa, cualquier cosa, si sigues tomando licor, el daño se va a perpetuar y perpetuar y perpetuar. Vamos a Manrique, allá está Blanca Cano en Manrique Blanca. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, muchísimas gracias. Y para felicitarlos por ese maravilloso programa. Gracias. También para hacerle una preguntita al doctor. Es que uno, pues, eso lo tenemos casi todos los colombianos, ¿verdad? Porque consumimos mucho bicarbonato. A veces uno siente una llenura, algún malestar y toma bicarbonato. Es lo que le dicen a uno las personas. Y eso hace mucho daño para el hígado. No sé qué tendrá de cierto. Es bueno uno también saber de esas cosas por medio de un especialista como él. Y no más para felicitarlos y a él también por estar hoy en el programa. Muchísimas gracias. A usted, doña Blanca Cano, en Manrique, bicarbonato. Buenas tardes, Blanca. La idea es que muchos de los síntomas que los pacientes llegan a la consulta pensando que son síntomas de origen hepático realmente no lo son. Uno de estos es lo que tú hablas de la sensación de distensión abdominal o esa llenura posprandial. Generalmente se relacionan más con enfermedades de tipo acidopéptico, gastritis, dudenitis, por ejemplo. El bicarbonato en algunas ocasiones podría servir para disminuir los síntomas, pero la idea es que tomar el bicarbonato en exceso también nos puede ser perjudicial para la salud. El bicarbonato es una base, es un producto químico que puede, en exceso en el organismo, puede cambiar la acidez de la sangre y nos puede dar alteraciones de algunos como procesos metabólicos. Natalia, al principio decía que en esencia de lo que queremos hablar es de hábitos saludables asociados a esto de no padecer de hígado graso. Esos hábitos, pensando en esos hábitos, se me ocurre lo de la comida a deshoras. Es decir, uno a veces desayuna a las 9, al otro día no desayuna, después desayuna a las 11 y almuerza a la 1 de la tarde, al otro día almuerza a las 5, después come a las 11 de la noche. ¿Ese tipo de cosas también contribuyen a esto? Hábitos de vida saludable incluyen una cantidad de cambios en el estilo de vida. Uno de esos es la manera como uno come, ¿cierto? La idea es que uno debería comer a horas y comer de manera adecuada, disminuir las grasas, disminuir los azúcares, disminuir las harinas. Incluso la fructosa se ha relacionado con el aumento de la incidencia de hígado graso. Entonces, los pacientes que tienen hígado graso deberían disminuir este tipo de azúcar, la fructosa. También podemos hablar de cambios de vida saludable. El ejercicio. Los pacientes deberían hacer entre 3 a 4 veces de ejercicio a la semana. Un ejercicio que dura entre 30 a 50 minutos y que sea una actividad importante, extenuante. Dejar de fumar, dejar de consumir licor. Estamos parigüeleando hoy de salud hablando del hígado graso con el hepatólogo Luis Guillermo Toro. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Esto es Parigüeleando con vos y estamos hablando del hígado en particular o específicamente del hígado graso. Vamos a la tablaza, la tablaza que unos dicen es de caldas y otros de la estrella. Álvaro González, buenas tardes. Buenas tardes, tan amable. Para preguntarle al doctor si de pronto el hígado graso tiene que ver con enfermedades dermatológicas. Enfermedades dermatológicas. Sí, señor. Realmente el hígado graso no tiene relación directa con una enfermedad dermatológica. Uno podría decir que el aumento de la grasa a nivel corporal se relaciona a cualquier nivel, ¿cierto? O sea, si el paciente tiene un aumento de grasa, no sé, en la cara, un aumento de grasa en cualquier otro sitio, se puede relacionar también indirectamente con la presencia de hígado graso. Pero hasta este momento no hay una relación directa entre una enfermedad dermatológica y la presencia de hígado graso. Pero doctor, hay veces cuando uno va donde el dermatólogo, el dermatólogo le dice hay que limpiar el hígado, hay que hacer una limpieza del colon, como limpiar un poco como el cuerpo para que también se le mejore la piel. De pronto es a esto que el televidente nos está preguntando. Lo que te puedo decir es que no hay ningún medicamento ni ninguna cosa milagrosa que nos limpie el hígado. La única manera de movilizar esa grasa que vemos en la ecografía o incluso en la biopsia de la que habíamos hablado ahora, es la dieta y el ejercicio. O sea, si usted moviliza la grasa abdominal, esos gorditos que tenemos en el abdomen, usted disminuye de peso, muy posiblemente también va a mejorar o va a movilizar esa grasa visceral. Pero eso de que hay un medicamento que te limpia el hígado, algo que te va a ayudar a que tengas una... No, 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 de eso no hay. Ahora, existen ciertos males del hígado que lo hacen ver a uno amarillo. Yo recuerdo que mis abuelos y abuelas, incluso mi mamá hablaban de la buenamosa. Fulano de tal tiene buenamosa, pero eso es la hepatitis, ¿no? Realmente ese tinte amarillo se llama ictericia, ¿cierto? El tinte amarillo es por acumulación de bilirubinas. La bilirubina es un producto de degradación de la hemoglobina que es la que le da el color rojo a la sangre, ¿cierto? Hay muchas causas por las que uno se puede... o la que el paciente se puede poner amarillo o icterico. Dentro de estas causas tenemos la hepatitis, que es tal vez la más frecuente, algunos trastornos obstructivos de la vía biliar, las enfermedades hepáticas de origen alcohólico, la cirrosis también te puede tornar icterico. Hay otras que son más benignas, enfermedades genéticas, como algo que se llama síndrome de Gilbert, que es simplemente una alteración en el cambio estructural de la bilirubina. Te explico más o menos para que me entiendas. La bilirubina se tiene que transportar al hígado y va a transportar... el transportador es como un carrito. En algunos de nosotros ese carrito es más perezoso y hace que la bilirubina se vaya quedando, un tipo de bilirubina que se llama no conjugada, se vaya quedando en la sangre y le de ir tintícterico a los pacientes. Pero ese tipo de enfermedad es muy, muy benigna, no tiene nada que ver con cáncer ni hepatitis. Doctor, ¿el hígado graso solamente le da a los adultos mayores, a los adultos o también le puede dar a los niños, a los adolescentes? El hígado graso lo podemos ver en cualquier edad. Incluso siempre durante toda la charla hemos dicho que el grueso de porcentaje de los pacientes son obesos o tienen sobrepeso, pero hay un grupo minoritario que puede ser entre el 10 al 15 por ciento que son pacientes que no tienen... que son pacientes que tienen un peso normal. Podemos ver el hígado graso en extremos de la vida, pacientes ancianos o pacientes jóvenes, niños de 10, 12 años, simplemente asociado a enfermedades metabólicas. La obesidad en los niños ahora es muy prevalente en nuestra sociedad. Usted es enfático en decir que hay que cambiar la alimentación o mejorarla, adquirir ciertos hábitos de hacer deporte, que no pensar en que hay fórmulas mágicas para limpiar el hígado. Pero cuando a uno le detectan que tiene hígado graso, ¿hay algún tratamiento específico de tipo con medicamentos o se llega al punto de tener que hacer operación o cirugía, cosas de esas? Cuando tratamos el hígado graso, hay que hablar de dos espectros del hígado graso. El hígado graso sin inflamación y el hígado graso con inflamación. El hígado graso sin inflamación es el que solamente lo vas a tratar con dieta y ejercicio y hábitos de vida saludable, como lo hemos dicho durante todo el programa. El hígado graso con inflamación, en algunos casos podemos recetar algunos medicamentos que le van a ayudar al paciente. Pero es que con inflamación es ya infección, pues, ¿o qué? No. Ahorita hablábamos de que esa grasa, cuando se va metiendo dentro del hígado, puede causar una inflamación. Hay unos exámenes que pedimos los médicos que llaman transaminazas. Las transaminazas son como el reflejo del grado de inflamación del hígado. Ese hígado graso con inflamación se llama esteatoepatitis. O sea, ya no es esteatosis, como decías al principio, sino ya es esteatoepatitis. Es un tipo de hepatitis, pero que no tiene que ver con infecciones virales o licor o otras enfermedades autoinmunes o incluso metabólicas. Obviamente, en nuestro programa no podemos decir el nombre de los medicamentos porque, como les dijimos al principio, debemos visitar al médico cuando tenemos dudas de esta enfermedad. Tenemos una llamada desde Bello. Sergio López, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Natalia, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes para ti, para Luis Alirio y para el doctor Luis Guillermo. Gracias por llamar, Sergio. Adelante. Le hago una pregunta. Luis Alirio, ¿qué hizo Miguel Ángel Betancourt? ¿Qué no hice? No, claro, porque él es de Bello, entonces lo está recordando. Sí. Pues, sí. Le envío un saludo a él. Claro que sí, se lo daremos. La participación mide la siguiente. Dos cositas. Una, ¿qué tanto repercute con el tiempo el uso de homeplazol, lanzoplazol, etcétera? Y la extracción de la vesícula biliar, también, que puede repercutir con el tiempo. Muchas gracias. Una feliz tarde. Don Sergio, muchísimas gracias. Excelente pregunta, porque yo creo que muchos colombianos tenemos que tomar homeplazol, esomeplazol, todas estas medicinas para la gastritis. Gracias, don Sergio. Empecemos por la primera. Bueno, Sergio, entonces la primera pregunta correlacional, lo meprasol, lo lexomeprasol, que son un grupo de medicamentos que se llaman inhibidor de bomba de protones. Es un medicamento que casi que el, podríamos decir que el 60% de la población lo toma. Realmente, en relación con el hígado graso, no hay ninguna contraindicación o no van a tener ninguna alteración. Lo que sí te puedo decir es que todo este tipo de medicamentos deberían ser recetados por el médico y deberían de ser tomados por un cierto tiempo. Por ejemplo, el homeplazol, el lexomeprasol, en última instancia pueden causar una cosa que llaman gastritis atrófica. O sea, vos lo que estás haciendo es cambiando la acidez, el pH del estómago y vas a hacer que algunas células en el estómago que producen unos transportadores para poder hacer que el organismo absorba unas vitaminas, entre ellas, pues sobre todo la vitamina B12, pueden tener alteración en esta absorción. Entonces, no es bueno uno tomar de por vida homeplazol o el lexomeprasol siempre ir recetado por un médico. En cuanto a la segunda pregunta, que es la pregunta de la vesícula, las enfermedades de la vesícula también son muy prevalentes, cálculos en la vesícula, enfermedad neoplásica, pero no tienen ninguna relación con el hígado graso. Cuando a ti te sacan la vesícula, el paciente va a empezar a presentar algunas alteraciones en su hábito intestinal, más porque la vesícula sirve como un reservorio de la bilis. Entonces, cuando tú consumes algunos alimentos grasos o muy cargados en proteínas, lo que normalmente hace es que esa vesícula se exprime para que la bilis caiga en el intestino y algunos productos alimenticios se puedan degradar y absorber. Cuando no tienes eso, la bilis cae continuamente en el intestino y puede caer en mucha cantidad y el paciente puede empezar a sentir algunas sensaciones de extensión abdominal, diarreas frecuentes, pero básicamente todo eso se maneja con hábitos dietarios. Hombre, ¿podría el hígado graso ser consecuencia o ser, digamos, la… Sí, consecuencia de problemas psicológicos de la persona? La somatización, por ejemplo, del estrés, de la depresión, no sé, además porque dice que el hígado tiene que ver con las emociones, ¿no? No podemos decir que el hígado graso sea consecuencia de una enfermedad, un tipo depresión o tipo ansiedad. O sea, puede que esos pacientes ansiosos o deprimidos tengan aumento de la ingesta alimentaria. O sea, es claro que cuando la persona está deprimida tiende a comer más. Entonces, eso puede, en última instancia, favorecer el hígado graso. Pacientes con antecedentes psiquiátricos o enfermedades de este tipo que requieren algunas medicaciones también se relacionan con hígado graso, pero no por la enfermedad en sí, sino por el medicamento que están tomando. Don Luis, tenemos una llamada. Luz Estela Marín en la América. Luz Estela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por tan maravilloso programa. Bien, muchas gracias. Adelante con sus inquietudes. Le quería preguntar al doctor, soy una paciente de 54 años. Me detectaron hígado graso nivel 1. Pero, me quiero preguntarle al doctor que desde que he salido como eso, he perdido mucho peso. Quiero saber si eso es causa también de perder el peso. Y me causa un dolor, una fatiga, como una angustia, como una gastritis en la boca del estómago. Quisiera saber qué me aconseja respecto a esto. Gracias, doña Luz. Bien, doña Luz Estela en la América. Muchas gracias. Doctor Luis Guillermo. Bueno, doña Luz, entonces lo que le decía ahorita en el transcurso del programa, muchos pacientes se quejan de múltiples síntomas, pero muchas veces estos no están relacionados con el hígado graso. Como hablamos ahora, es una enfermedad que básicamente es asintomática. Se puede dar una sensación de un dolor vago en región costal derecha, pero esa sintomatología de agonía, de dolor en la boca del estómago, como lo llama usted, son más síntomas relacionados con enfermedades de tipo gastrointestinal, hablando más básicamente de gastritis o enfermedad acidopéptica. La otra era... Doña Luz preguntó. Don Luis, usted recibió la llamada que estaba perdiendo mucho peso. El hígado graso no tiene relación con la pérdida de peso. O sea, si es una pérdida inintencional de peso, o sea, no estás haciendo dieta, no estás haciendo ejercicio, no estás buscando perder peso de alguna manera, es bueno consultar con tu médico porque no tiene ninguna relación y hay que buscar alguna entidad que se relacione con esto. La pérdida de peso es fundamental para el manejo del hígado graso, pero no es una relación directa para que lo cause. Doña Luz también nos ha hablado de la angustia y de la gastritis, pero usted le termina de contestar después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Parigüeleando con Voz, Walter Duque. Walter, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Del barrio Santa Lucía. De Santa Lucía. Walter, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Bueno, resulta que yo tengo hígado graso, sí, tengo hígado graso y resulta que el médico me dijo que yo ya no podía volver nunca más, o sea, que mi hígado se iba a quedar graso ya de por vida. O sea, que eran muy pocos los pacientes que en algún momento volvían a tener su hígado completamente limpio, entonces eso me ha tenido pues como triste porque de todas maneras yo cambié un poco mi alimentación, estoy más delgado, bajé un poco el azúcar porque me estaba mareando mucho y siempre he sufrido mucha bilis, entonces no sé de pronto qué podría yo hacer como para mejorar esa parte y quisiera saber si algún día puedo llegar a tener mi hígado limpio porque pues las dos ecografías que me han hecho el hígado siempre ha salido brillante. Bien, Walter Duque en Santa Lucía. Walter, vos tocas un tema importante que es la ecografía. La ecografía es una ayuda diagnóstica, es la manera como los radiólogos se acercan al diagnóstico de hígado graso, pero realmente es un diagnóstico muy subjetivo. O sea, ellos están hablando de la cantidad de grasa, como vos mismos lo decís, por lo brillante que se ve el hígado en ese examen. La idea es que lo más importante es lo que estás haciendo, disminuir de peso y hacer ejercicio. Hay que tratar de buscar si hay alguna otra entidad que esté asociada a ese hígado graso y que también podamos mejorar, mirar a ver cómo están los lípidos, mirar cómo está el azúcar, mirar cómo está tu tiroides. Lo fundamental no es suspender todo consumo de licor. Y lo que siempre hemos dicho, una dieta balanceada. Que el hígado graso no se cura. Si el paciente es juicioso, si el paciente es adherente al manejo nutricional y a la dieta y el ejercicio, con toda seguridad, si la grasa se va tratando de movilizar de todos los sitios, también se va a movilizar del hígado. Lo más importante es que esa grasa no esté inflamando el hígado, que es la que en última instancia, va a hacer que evolucione hacia una enfermedad más avanzada. Doña Luz Estela, desde la América, nos decía que tenía hígado graso nivel 1. ¿Cuántos niveles hay? Eso es una clasificación ecográfica. Ellos hablan de tres niveles de acuerdo a cómo ven como la brillanteza en la ecografía. Nosotros clasificamos el hígado graso de acuerdo a la cantidad de grasa que vemos en la biopsia. Ahorita decíamos que podríamos tomarle una muestrecita pequeña al hígado. Eso es básicamente como un pellizquito al hígado y eso se manda a estudiar por el patólogo. Y el patólogo nos clasifica a nosotros la cantidad de grasa que hay en el hígado. O sea, nos dice si hay menos del 5%, si hay entre un 5 y un 30%, si hay entre el 30 y el 60 o si hay mayor del 60%. Y nosotros clasificamos de acuerdo a la cantidad que hay. Los radiólogos clasifican de acuerdo a esa brillantez que hablaba el paciente. ¿Y el nivel 1 es el menos grave? El nivel 1 en ecografía es como decir que el radiólogo piensa que hay menos cantidad de grasa en el hígado. Y si es mayor de 60% de grasa, entonces hay que hacer un trasplante. No. Los trasplantes los hacemos cuando hay enfermedad hepática terminal o en algunos pacientes que tienen unas condiciones específicas. El hígado graso de por sí no es una indicación de trasplante a menos de que evolucione así una cirrosis y a sus complicaciones. Es decir, ni siquiera la cirrosis de por sí es indicación de trasplante. Se vuelve indicación de trasplante la cirrosis cuando una enfermedad muy avanzada o cuando tiene complicaciones que marcan alta mortalidad. O sea, uno pone en una balanza. ¿Qué es mejor? Dejar al paciente con esta enfermedad o llevarlo a un trasplante. Y eso es lo que te dice cuando lo tienes que trasplante. Tenemos otra llamada desde Río Negro. Río Negro, Julián Martínez. Muy buenas tardes. Pari, boleando con vos. Sí, buenas tardes. Adelante. Julián. Julián, tiene el televisor muy duro, entonces tiene un retorno. Necesita bajarle todo el volumen al televisor para que nos podamos comunicar vía telefónica. Listo, dale ya. Ok. Bueno, les hago una pregunta. Resulta que desde hace muchos días he estado sufriendo muchos dolores de cabeza y he consultado por los médicos. Los médicos, pues, resulta que me han mandado tratamientos, tratamientos y ningún más servido. Me mandaron unas resonancias donde se... magnéticas. Me mandaron, pues, radiografías de las cosas nasales. Resulta que en ningún momento, pues, han descubierto nada porque todo ha salido bien. Comencé a consultar, pues, un médico bioenergético y me dice que eso es problema del hígado, del hígado graso. Resulta que ya comenzaron, pues, a hacer, pues, examenes y todo eso. Y... y desde que, pues, ya he hecho, pues, medicamentos y... para que es que para... porque tengo que comenzar que es que hacer tratamientos del hígado. Julián, muchas gracias. Esa era su pregunta. La clase de tratamiento para el hígado. Sí. Muchas gracias. Bueno, Julián, lo que te puedo decir es que el hígado graso no está relacionado con... posiblemente con tu dolor de cabeza. Hay que tratar de seguir buscando cuál es la etiología de esta... de esta entidad. El tratamiento del hígado graso es lo que hemos dicho durante toda la... la charla. O sea, dieta, ejercicio, disminución de peso. Fundamental. Dieta, dieta. Y, bueno, el consumo de aceites y eso que... ¿cómo debe hacer eso? Porque es que... si usted va a hacer unos huevos para el desayuno y eso sin aceite, pues, entonces, ¿qué? ¿Qué es mejor, entonces, para esos huevos? ¿Aceite o mantequilla? Pues, mira, realmente nosotros deberíamos de llevar una dieta muy balanceada. Tratar de consumir aceites, sobre todo aceites saturados, aceites de tipo canola, ¿cierto? Aceites de tipo soya, por ejemplo, que son los menos perjudiciales. Tratar de que los alimentos que consumamos sean bajos en grasas. Todo eso es... Hay una premisa muy importante. Si tu organismo, la energía que le estás dando a través de los alimentos, el organismo no es capaz o no tiene la posibilidad de consumirla, el organismo es muy sabio. Entonces, el organismo empieza a guardar esa energía porque piensa que en algún momento la puede necesitar. Y la mejor forma que tiene el organismo de guardar esa energía es en grasa. ¿Y dónde guarda la grasa? Generalmente a nivel abdominal. En la pared abdominal, aumento del perímetro abdominal e intraabdominal infiltrando los órganos. Entonces, es fundamental. El mecato. Eso que uno come chocolatinas, tortas, ponqués, empanadas, buñuelos, en cualquier momento, en la calle, en una tiendita, en fin, eso... Las calorías que aporta el mecato son supremamente elevadas. Te voy a poner un ejemplo que puede sonar como muy burdo. O sea, por ejemplo, tú necesitas en tu día diario, no sé, pongámosle mil calorías para vivir en seis horas. Mil calorías. Y una chocolatina te da 500 calorías. Pero resulta que fuera de la chocolatina te comiste una hamburguesa que te da otras 2.000 calorías. Entonces, van 2.500 calorías. Y en ese día o en esa tarde solamente consumiste mil calorías con el ejercicio que hiciste. Entonces, esas 1.500 calorías que te están sobrando, el organismo las está guardando. Entonces, ahí viene la importancia. Disminuir toda esa cantidad de mecatos, toda cantidad de chucherías que come la gente, eso es muy perjudicial. Doctor, ¿y cuáles serían las frutas y las verduras que nos pueden ayudar más para el buen funcionamiento del hígado? Yo no te puedo decir que haya una fruta o una verdura que sea la que tienes que consumir. No. Tiene que ser alimentación muy balanceada. Incluso los pacientes no se deberían exceder en el consumo de frutas. ¿Cuántas frutas podríamos tener al día y hasta qué hora las podemos consumir? Porque aún hay veces le dicen no consumas sino hasta las 2 de la tarde frutas. ¿Eso es verdad o no? No. La idea es que el consumo de frutas, hablando de hígado graso, debería ser más o menos dos frutas al día, ¿cierto? La idea es que ahorita decíamos que la fructosa está relacionada también con el depósito de hígado graso o depósito de grasa en el hígado. Entonces, no es que no se consuman, no. No hay que decir, no quiero que quede en la mente de todo el mundo que no pueden consumir frutas. La idea es que todo en esta vida debe ser con moderación. Don Luis, usted nos castigó hoy y nos dejó sin tinto. Vea, necesita... El tinto es bueno para... Se me olvidó el tinto. Pero nos dejó una pregunta. El tinto, consumimos mucho tinto en Colombia, entonces el tinto nos puede afectar el hígado. El tinto afecta muchas cosas, ¿cierto? O sea, sabemos que el tinto te puede aumentar la presión, sabemos que el tinto te puede aumentar la frecuencia cardíaca, el consumo de tinto en exceso si tenés una predisposición en el corazón te puede dar una arritmia, pero hay estudios que dicen que el consumo de tinto es beneficioso para el hígado graso. Y hablando de beneficios, usted nos hablaba al principio, antes de empezar el programa, que hay un equipo nuevo en el Hospital San Vicente Fundación, donde ya no tenemos que hacernos biopsia para saber si tenemos hígado graso. Nosotros en San Vicente contamos con un equipo, se llama el FibroScan. El FibroScan es una especie decógrafo que lo que hace es por un pulso de onda, la onda atraviesa el hígado, se devuelve y el equipo recibe esa onda. Mide, nos ayuda a medir la dureza del hígado. Entonces, como nos ayuda a medir la dureza del hígado, podemos establecer qué grado de cicatrización tiene el paciente, si el paciente ya tiene una cirrosis o si va evolucionando hacia ella. Fuera de eso, tiene como un aditamento adicional que nos ayuda a medir como el grado de inflamación secundario a la grasa. Es un equipo que, bajo ciertas circunstancias, no en todas, puede reemplazar la biopsia. Es un equipo que, o el examen es indoloro, a diferencia de la biopsia. Y la ventaja es que uno puede seguir el paciente en el tiempo. El resultado se da en un número que se llama kilopascales. Entonces, tú puedes ver cómo va evolucionando tu paciente, si ese grado de inflamación o ese grado de cicatrización va mejorando o va empeorando de acuerdo al paso del tiempo. Don Luis, se nos acabó el tiempo. Llegamos al final, ¿cierto? Pues, doctor Luis Guillermo, hombre, muchas gracias por venir y ayudarnos a ver esto, a entenderlo y a estar un poquito más atentos con... Con nuestro hígado. Con el caso del hígado, específicamente esto del hígado graso que puede derivar en cosas malucas realmente. De nuevo, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Venga, una cosita chiquita, la combinación de frutas, hay como un mito con eso, que no se puede comer piña con banano porque el banano es dulce y la piña es ácida, no sé. Por el hígado graso no hay ningún problema. Eso no hay problema. Para no. Ok. ¿Listo, Natalia? Bueno, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todos por conectarse, por llamar a Parigüeleando con vos. Los que no pudieron llamar, los esperamos mañana. Y a todos ustedes se quedan aquí en Telemedellín, su canal. Chao, chao. 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 Chao.